Caso Laura Sarabia se reactivó en la Fiscalía, está la nueva encargada del caso, por el tiempo. Una fiscal delegada ante la Corte Suprema deberá definir si llama interrogatorio a la funcionaria. En el despacho de la fiscal segunda delegada ante la Corte Suprema reposa desde hace algunos días el proceso penal que se sigue en contra de la directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia, quien fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro al ser su jefe de gabinete. La alta funcionaria de los gobiernos, procesada por el uso del polígrafo con su ex-niñera Madelvis Mesa, quien fue llevada a esa prueba en un edificio de casa de Nariño tras ser considerada como sospechosa por el robo de cerca de 7 mil dólares. Desde que ella llegó al DPS, su caso cambió de despacho y por eso estuvo quieto por unos días. Antes estaba regado entre las delegadas anticorrupción, seguridad territorial y como adquirió el puero constitucional pasó a la delegada ante la Corte, exactamente en el despacho de Francia Eugenia Gómez Sevilla, la fiscal segunda. Ella junto a su equipo ya están examinando los elementos alrededor del caso, las declaraciones que se han tomado y desarrollando el plan investigativo para definir qué medidas tomar. Por su parte, la defensa de Sarabia, encabezada por el penalista Jorge Mario Gómez, trabaja juntar un paquete de evidencias para demostrar que hay cambios en las versiones que entregaron algunos testigos, con lo cual buscan cuestionar la creibilidad de esto. En el caso de Madelvis Mesa, quien primero declaró, Don Andrés me dijo, Madi, vete para la casa. Yo te aviso cuando es el tema del polígrafo. Los señores se fueron y don Andrés fue el que me dijo, espera a lo de la cita del polígrafo. Y después comentó que, lo que pasa es que el día domingo, Laura Sarabia me dijo que esperara la citación del polígrafo. Además, sobre el dinero robado a su jefa, primero se mostró ajena a saber de ello y aseguró que no conocía de plata en efectivo. Pero después en otra declaración subrayó que se trataba de una gruesa suma de dinero. Este tipo de declaraciones tendrán que ser evaluadas por la fiscal Gómez de Sevilla, mientras que el nivel disciplinario de la Procuraduría General de la Nación también se analiza el proceso. ¿Quién es la nueva investigadora? Laura Sarabia tiene pendiente un interrogatorio que iba a adelantarse ante un fiscal anticorrupción, pero como su caso pasó a la delegada ante la corte, fue suspendido. Será entonces la fiscal Francia Eugenia Gómez quien decida si vuelve a citar a la procesada y si le imputa cargos o por el contrario, determina que no hay elementos suficientes para vincularla a una investigación formal. Antes de ser delegada ante el acto tribunal y tener su oficina en el bloque H de la Fiscalía, Gómez fue fiscal auxiliar y delegada ante jueces del circuito. Según registros oficiales, aliente acusador entró en el año 2004 y cuenta con un magister en Derecho Penal y Criminología. Entre sus últimos casos más connotados está uno que llevó en contra del exgobernador de Tolima, Óscar Barret.